...que trabajo aquí, en el Hospital de Guadalajara, y soy el presidente de la Comisión de Investigación del Hospital. Y, bueno, la labor de esta comisión es, fundamentalmente, pues animar, animar y promover la investigación en el hospital y en el área integrada de Guadalajara. Estamos acostumbrados a ver... Bueno, acostumbrados. Tratamos de leer y aprender de grandes investigadores que son capaces de publicar en el New England, como tenemos aquí a Olga Meriano y a otros. Pero la verdad es que la vida real en el hospital es mucho más humilde y, a raíz de esta... No sé si Rafa lo ha comentado, pero a raíz de la creación de la Unidad Amiga, que es apoyo de la metodología de investigación en Guadalajara, ha habido en este último año, pues la verdad es que una avalancha de mini proyectos de investigación y de mucho entusiasmo en hacer cosas en investigación. Y esto, la verdad es que es una satisfacción, porque una cosa es el ensayo clínico y otra cosa es lo que los humildes clínicos investigadores no somos capaces de hacer. Entonces, es muy importante pasar del ensayo clínico al mundo real, a estudios de cortes, a estudios transversales, etc. Entonces, no quería dedicar más que esto, simplemente para presentar esto de la Unidad Amiga y, sobre todo, presentar a nuestro ponente, que es el doctor Ramón Colomer Bosch. Tenemos el privilegio de contar con él para darnos esta ponencia. Él es jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital de la Princesa. Ha sido, de hecho, director de dicho hospital. Es actualmente profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Experiencia dilatadísima en ensayos clínicos de primer nivel, más de 90 ensayos clínicos, 25 años de investigación con proyectos FIS. Creo que él es un experto en cáncer de mama. Su línea de investigación, fundamentalmente, ha sido cáncer de mama. Y nos va a hablar de un tema que es apasionante, muy interesante y está muy en boga, que es el Real World Evidence e Investigación Clínica. Así que, sin más preámbulo, damos paso al doctor Colomer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Y muchas gracias al SESCAM y al Instituto Roche por invitarme a estar aquí en esta jornada hoy. Vamos un poco justos de tiempo, no quiero enrollarme mucho, pero en las presentaciones anteriores hemos visto, yo creo, muy vívidamente cómo es la investigación actualmente, las ventajas que tiene, sus limitaciones también. Lo que nos espera para el futuro realmente es algo de este tipo, la evidencia del mundo real, que dicho así en inglés parece que es como más snob, pero bueno, realmente es qué es lo que le pasa a nuestros enfermos. Yo soy oncólogo, como ha dicho Miguel, cómo tratamos en la actualidad a los doscientos y pico mil enfermos con cáncer que hay en España, o cómo tratamos a los no sé cuántos mil enfermos con demencia, o cómo tratamos a los miles de enfermos que tienen enfermedades pulmonares, crónicas, etc. Los tratamos en base a los ensayos clínicos, a los resultados que hemos observado en investigaciones, algunas de ellas como las que han descrito anteriormente. Pero, ¿cuántos enfermos participan en ensayos clínicos? Bien, realmente una proporción muy pequeña, solamente un 3%, y estoy exagerando. O sea, que realmente el número de pacientes que nos están orientando para administrar un tratamiento realmente es muy pequeño respecto a lo que está pasando en realidad. Y, por tanto, ¿qué ocurre con el otro 97%? Que son los enfermos que realmente vemos en las consultas todos los días, que es lo que pasa con ellos. Así, en general, decimos, bueno, esto es fácil, esto se puede ver, pues no sé, registros hospitalarios, registros poblacionales, pues podemos coger, decimos, va, cogemos los enfermos de un registro de población, por ejemplo, a esto le sumamos, pues, datos que tenemos de poblacionales, de estos mismos enfermos, o podemos, incluso, pues, coger información que consigamos en las historias clínicas, lo ponemos todo junto, y esto, pues, los datos de incidencia, los datos de supervivencia, algo del medio, y esto, pues, sería algo muy sencillo de pensar bien. Podemos conseguir coger todos estos datos de distintos sitios, de distintas fuentes, meterlo todo en un embudo, en un ordenador, y darle a un botón, y que después salgan los resultados que digan, pues, enfermos con cáncer de páncreas van así, o van asá, no sé cuántos, bueno, realmente estaría bien si fuera así, ¿no? De momento no es tan fácil, y desde luego nos va a costar bastante tiempo conseguir algo así, ¿no? Pero existen experiencias en la actualidad, no necesariamente en medicina, algunas hay, que hablaré después, pero existen experiencias que nos muestran que quizás sí sea posible, con mucho esfuerzo de todos, y ahora mismo yo les recomiendo que miren un algo nuevo, que salió hace muy pocos meses, que es una cosa que se llama Google Flights. Todos conocemos el Google Maps, conocemos el Google normal, no sé qué, ¿no? Bueno, Google Flights es muy sencillo, tú escribes en el mismo buscador una ciudad, escribes otra, escribes una fecha y te sale esto, y te salen las ciudades, perdón, los vuelos que existen entre esas dos ciudades, en esas fechas que tú quieres, los precios, etcétera, es que es bastante impresionante, se lo recomiendo, de hecho yo lo he usado, y la semana que viene, si Dios quiere, me voy de puente con este invento. Pero, ¿esto cómo se consigue? Pues, integrando bases de datos de distintas compañías aéreas, en este caso, ¿no? Es posible hacer algo parecido con datos de otras cosas, por ejemplo, para la planificación médica, para la planificación sanitaria, por ejemplo, de atención en casos de nacimientos de bajo peso, pues sería muy interesante si supiésemos, de hecho sí se sabe, en algunos lugares, esto es en Carolina del Sur, en los que se ha mirado la incidencia de nacimientos de niños de bajo peso con una cosa tan sencilla como el código postal. Bueno, existen, como veis, como pueden ver, hay algunos códigos postales, estos de aquí, en los que la incidencia de bajo peso es muy importante. Por tanto, si este Estado de Estados Unidos quisiese hacer, que esto ya no lo sé, si quisiese hacer intervenciones de clínicas o de consejo o de no sé cuántos, yo, francamente, me iría a esa zona, no me iría donde no hay problema, o no me iría donde el problema no existe en absoluto. Por tanto, puede ayudar a priorizar los recursos sanitarios de alguna manera. Existen algunas aplicaciones también un poco curiosas en esto, y realmente para mí ha sido un descubrimiento. Esto es la tasa de muerte por enfermedad cardíaca en Estados Unidos, en la zona noroeste, datos del centro de enfermedades. En general, pues ven que el rojo es más muertes, el verde es menos muertes, y curiosamente, y esto está publicado, esto no me lo estoy inventando, realmente es totalmente cierto, bueno, alguien ha mirado esto y lo ha comparado con los mensajes agresivos en Twitter. Los mensajes agresivos en Twitter, bueno, no sé si lo ven, pero no es exacto, pero, hombre, hay bastante correlación. Aquellos lugares, aquellos códigos postales, en los cuales existen mensajes de odio, digamos, pues realmente es algo, la correlación es espectacular. Por tanto, hay varias conclusiones de esto, una de ellas es, si usan Twitter, ven con cuidado con lo que ponen. Pero bueno, esto quizás nos dice que sí existe una posibilidad de coger datos de distintos lugares, de distintas bases de datos, juntarlo todo esto y meterlo en un ordenador o varios, ¿no? Esto nos demuestra claramente que somos, o sea, esto lo que acabo de decir nos demuestra que somos muy optimistas y que pensamos que todo es posible, porque, bueno, nada más que hace, pues, 20, bueno, algunos años, yo estaba usando un ordenador como este, y no sé, bueno, depende de la edad, del público, digamos, pero quizás algunos de vosotros también, ¿no? En este ordenador yo entraba, cada vez que lo usaba, entraba el sistema operativo y era como una aventura, y era estupendo, ¿eh? Pero bueno, somos muy atrevidos, los oncólogos en particular, bueno, muchas otras especialidades, pero yo soy oncólogo y conozco los míos, somos muy atrevidos. Hace cuatro o cinco años se publicó una encuesta en la que se preguntó, en Estados Unidos, si los oncólogos funcionaban en base a qué, ¿no? Era en base a la evidencia de la vida real y, bueno, esto os parece un anuncio de un jabón de las estrellas en el que nueve de cada diez oncólogos estaban claramente, consideraban que usaban la evidencia y la vida real cuando estaban recomendando un tratamiento, lo cual no estoy seguro que sea exactamente así, pero eso es lo que pensamos, somos muy, como digo, somos muy atrevidos, ¿no? Y eso es sorprendente porque los oncólogos como los neumólogos como los neurólogos estamos bastante enterrados en evidencia, en papeles, en artículos, en informes, en, bueno, en general, en cosas como esta, ¿no? Y, por tanto, en este contexto de muchísima información, ¿cómo hacemos para manejarlo todo, no? ¿Qué herramientas son las que tenemos? Si las herramientas que tenemos son las que teníamos hace cincuenta años y estamos intentando mover toda esta información a mano, realmente va a ser muy complicado, ¿no? Por tanto, la evidencia de, o sea, los datos de la vida real y la evidencia de la vida real, lo que están intentando, de alguna manera, es coger resultados de distintas fuentes e intentar integrarlas para sacar toda la información que podamos de eso. Lo más obvio es, pues, lógicamente, los registros de enfermedades, por ejemplo, en mi caso, los registros de tumores, en el hospital tengo un registro de tumores, en la Comunidad de Madrid tenemos un registro, estos registros están integrados, y aunque no es perfecto, bueno, pero puede más o menos sacarse bastante información de ahí, pero no es suficiente, porque ahí tenemos, francamente, la incidencia y la mortalidad, con suerte, dentro de unos años, pero ahora mismo no tenemos nada más. Pero, ¿podemos meter ahí dentro, podemos intentar integrar también datos de la historia clínica? Bueno, sí, pero no toda la historia clínica que tenemos es electrónica, a veces es electrónica, a veces es manual. Podemos usar datos del hospital, datos de los ingresos, datos de la utilización de recursos, de la utilización de resonancias, de todos los Teslas que hagan falta, o podemos usar todo este tipo, por supuesto, los datos de farmacia, que son esenciales para todos, y, francamente, seguramente es lo más fácil de mirar, porque eso sí que son números, números, y todo tiene números y valores. Pero podemos también usar, como decía, datos de mortalidad, datos del laboratorio, de los análisis, esto no es tan fácil, pero se puede hacer, y también usar datos de, bueno, aquí en España no tenemos esto, normalmente no usamos esto, pero en Estados Unidos usan mucho las bases de datos de claims, de los seguros médicos, que eso da, la verdad es que da muchísima información. En un contexto, bueno, pues como en el SESCAM, por ejemplo, en el que dentro de los hospitales hay mucha dispersión, yo recuerdo hace años, hace bastantes años, que me explicaban la complejidad del sistema de salud de Castilla-La Mancha, en el que el 5% de la población tenía el 20% del territorio, bueno, tener sistemas electrónicos de comunicación seguramente es algo extremadamente importante, y, por tanto, poner un poco de orden en todo esto, la diapositiva anterior, los datos que he dicho, de pacientes, de proveedores, de investigadores, datos de registros, etcétera, esto es algo que sea muy importante. Y, por tanto, lo que hace falta más que un embudo, quizás, lo que hace falta es un director o directores, vamos, que pongan, o de orquesta o de lo que sea, que pongan un poco de que prioricen, que digan, empezamos por aquí, seguimos por allá, que digan, empezamos por una enfermedad, o por varias, o por un sitio, o por otro, y, por tanto, esto es lo seguramente, para mí, yo creo que es lo que va a ser más importante en los próximos años, porque lo que nos viene encima es esto, realmente, nos viene encima evaluar resultados, de alguna manera, no solo evaluar aquellos casos que hemos de tratar con el anticuerpo monoclonal, no sé cuál, o el anticuerpo monoclonal, no sé cuál. Me gustaría poner algunos ejemplos sobre algunas aplicaciones de esto, de la evidencia de la vida real, y voy a intentar ir un poco rápido, porque no quiero alargarme con esto, pero, por ejemplo, en los ensayos clínicos nuestros de cáncer de pulmón, los enfermos prácticamente no ingresan, sin embargo, yo tengo la planta llena de enfermos con cáncer de pulmón, entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues, en una evaluación en la que se han evaluado enfermos de ensayos clínicos y enfermos de vida real, de incidencia real de enfermos en hospitales, lo que pueden ver, yo creo, es que en esta primera parte de aquí la incidencia de hospitalizaciones es de un 10%, un 15%, mientras que en la vida real, que es esto de aquí, la incidencia es un 45%, un 50 casi, ¿no? Por tanto, este dato nos está verificando lo que en el fondo ya sabemos, pero esto es esencial a la hora de planificar. Si yo, como suele ocurrir ahora, planifico mi planta, planifico mi actividad médica en base a lo que está escrito y publicado en ensayos clínicos, no lo estoy haciendo bien, porque realmente el problema que voy a tener es otro. Por ejemplo, otra aplicación de esto, la recaída de los cánceres de mama, buen pronóstico, es muy baja, es un 2%, sin embargo, en este lugar, que es en Nueva Gales del Sur, en Australia, pues lo han mirado, enfermas de verdad con cáncer de mama, y oye, la proporción de recaída es un 3,5%, por tanto, a la hora también, de nuevo, de planificar o de decidir si hay que cambiar incluso los tratamientos o, desde luego, los seguimientos, este tipo de informaciones es extremadamente importante. Hay algunos congresos que ya se están dedicando a evaluar resultados, outcomes, este es uno reciente en el que presentamos alguna publicación que me gustaría comentarla muy brevemente. Nosotros teníamos una pregunta de este estilo, que es muy sencilla. Las enfermas con cáncer de mama metastásico, ¿cuándo se tratan? ¿Se tratan siempre? ¿Se tratan al principio? ¿Se tratan a mitad? ¿Se tratan después? Y cuando preguntamos, este no es este estudio, en otro estudio previo, habíamos preguntado a expertos, a expertos, entre los que estaba yo, por cierto, y dijimos, y contestamos, no, no, cáncer de mama se trata, casi todos los casos, no sé, el 99% se tratarán. ¿Y cuántos pasan de primera línea a segunda línea? Pues la mayoría, el 80 y pico, no sé qué. Bueno, cuando lo miramos de verdad, solamente el 90% de enfermas se trataban en primera línea. ¿El negro? ¿El negro? Ah, el negro, ah, perdón. A ver, este, esto, solamente el 90% se trataban en primera, perdón, solamente el 90% se trataban, el 10% no se trataban. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es muy sencillo, ahora lo explico. Pero, y luego, ¿cuántos pasaban de primera línea a segunda línea? Pues no pasaban en el 85%, pasan nada más que el 50 y pico, y de segunda a tercera, pues el 50 y pico también. Bien, por tanto, nuestra impresión, la impresión de los expertos está evidentemente sesgada por nuestra práctica clínica, porque los médicos nos acordamos, los enfermos que vuelven y los que no vuelven no nos acordamos. Esto también es fundamental. Y además es fundamental conocer las causas de esto. ¿Por qué estos enfermos, estas enfermas, en este caso, de cáncer de mama no se tratan? Pues por distintas razones, fundamentalmente por mal estado general, es bastante obvio, y por edad, las enfermas muy mayores, pues se tratan menos. Esto realmente, que es muy sencillo, no se ve mirado hasta ahora. Hace pocas semanas, en el Congreso de la Sociedad Americana de Investigación del Cáncer, se presentó una mesa sobre datos de la vida real, en este caso, sobre cáncer de pulmón. Y, curiosamente, los datos son muy parecidos también. ¿Cuántos cánceres de pulmón se tratan en primera línea? Pues dos terceras partes. Una tercera parte no llegan a tratarse en primera línea. Este dato, que bueno, que realmente más o menos lo sabíamos, pero no estaba cuantificado. Esto para mí es extremadamente importante. Por tanto, esta idea, que para mí es muy importante, como ven, que ya lo he repetido en esta diapositiva varias veces, de que si lo podemos meter todo, y lo podemos mezclar todo, y podemos poner un poco de orden a los datos que tenemos, que son muy diversos, si podemos, como veremos después, si podemos analizar las historias clínicas electrónicas, quizás podamos sacar muchísima más información de lo que pasa de verdad. Este estudio, que se acaba de publicar también en una revista que acaba de sacar la Sociedad Americana de Oncología, sobre asuntos de informática, de información y de informática, lo que estudia es, en una serie muy pequeña de enfermos, con cáncer de pulmón, que es lo que, cuando se evalúa la evidencia de la vida real, ¿cómo lo diría esto? ¿A mano o a máquina? Si lo haces a mano, los resultados son mejores, si lo haces a máquina, todavía no son muy buenos. A máquina me refiero a coger la información de las historias clínicas, extraer las palabras clave y no sé cuántos, la correlación, que no voy a entrar en detalles ahora, pero la correlación que hay entre lo bueno, que es la línea azul, y lo amarillo, que es la máquina, todavía le queda bastante camino por delante. Quería contar, voy a contar solamente una experiencia española, que yo creo que es importante, que está en un momento muy preliminar realmente, pero que está empezando, que tiene más diapositivas que datos, como pasa en general con lo de los datos de la vida real, hay más fantasía que realidad. En este caso es una empresa española, bueno, una empresa española, que dicen ellos, están convencidos, que pueden extraer información de las historias clínicas con una fiabilidad tan grande, que consiga extraer todo esto, integrarlo con las demás bases de datos, y sacar luego y después informes sobre enfermedades concretas. ¿Esto es posible? ¿Será posible del todo? Seguramente, quizás después en la discusión, si queréis podemos comentar algo, y concretamente si queréis después podemos comentar un estudio clínico que acabo de evaluar en la comisión del CEIM de la semana pasada, precisamente con esta empresa. Y para terminar, dos cuestiones importantes, este es el tema de la evidencia de la vida real, de la evidencia de verdad, qué es lo que pasa con los enfermos, es algo que preocupa mucho a todos, a nosotros, a los enfermos, y a las agencias reguladoras también. La Agencia Europea del Medicamento acaba de hacer en noviembre pasado todo un seminario que está todo colgado en internet, o las presentaciones y tal, sobre el uso de Big Data para desarrollo de fármacos, muy importante, y en el New England de hace nada, de diciembre, acaba también de publicarse un artículo bastante interesante de leer, muy breve, o sea, que si tenéis un momento os lo recomiendo, de personal de la FDA americana, en la que ellos mismos empiezan a definir qué es esto de la evidencia de la vida real, porque, a ver, yo he dado una definición, bueno, he dado varias, pero hay muchísimas más. Por tanto, hemos visto simplemente que la evidencia de la vida real es algo que nos está viniendo encima, que está, yo creo que nos va a alterar mucho la manera en que investigamos, porque esto también es susceptible de investigar. Es decir, puede haber estudios de vida real que sean, por ejemplo, aleatorizados, pero ¿qué sabemos de esto? No sabemos nada. Y, por tanto, lo que he intentado explicar en estos 15 minutos es que nos queda mucho camino por delante y que vamos a tener que trabajar todos bastante más y, desde luego, hacerlo en conjunto va a ser la única solución. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco profundamente la rapidez y la clarinencia con la que nos has hablado sobre el Real World Evidence. Quería, tenemos muy poquito tiempo, estamos ya, hemos pasado el tiempo. Si tenéis alguna pregunta, alguna consideración que hacer, si no, pues hago una pregunta porque no tenemos mucho más tiempo. Ramón, quería preguntarte, estamos, cada vez, se oye más sobre el tema del Big Data, Big Data, Big Data, cómo integrar información. información tenemos a raudales, pero, claro, no está bien integrada, se nos dice, pero ya estás haciendo Big Data, pero qué, mi pregunta es, vosotros, ¿tenéis alguna experiencia real de Big Data o esto es frente al EQUIA, que sí, que todos nos apuntamos a la moda, pero realmente no estamos haciendo Big Data? A ver, te voy a poner dos, voy a poner dos ejemplos, uno es el que he dicho antes, hace unos días he evaluado una propuesta de investigación en la que los médicos de los, no del hospital, de muchos hospitales españoles querían hacer, pues, un estudio de ver qué es lo que pasa con los enfermos de asma, asma, asma en general. Y entonces, pues, bueno, pues van a coger eso, muchas bases de datos, de analíticas y de pruebas de función respiratoria y de no sé cuántos, lo van a meter todo junto y luego, como subproyecto, tienen una colaboración con Sabana, que es esta otra empresa que he evaluado ahora y todos van a mirar si los datos que recogen ellos son iguales, mejores o peores que los que recoge Sabana con la historia clínica electrónica. Por ejemplo, es un estudio que yo creo que es interesante, ya veremos, ¿no? Nosotros, ayer, tuve una comida con el urólogo de mi hospital porque queremos empezar con otra empresa, porque hay unas cuantas que están empezando aquí a tener muchas diapositivas, hay más, como decía antes, hay más diapositivas que resultados, ¿no? y queremos estudiar qué es lo que pasa con los urólogos con el cáncer de próstata, porque es un tema que realmente todos los que nos dedicamos a esto sabemos los enfermos cómo empiezan, pero hay muchos médicos que los ven, hay muchos especialistas y, aunque intentamos todos tener un protocolo común, de hecho, lo tenemos, pero, bueno, hemos detectado últimamente que no siempre es así y, además, hay muchas excepciones y, bueno, pues queremos ponernos con esto, será un proyecto para el año que viene. Como te digo, hay más planes que realidades, ¿no? Lo cual tiene narices, por eso se llama de la evidencia de la vida real, o sea que, pero, bueno, en fin. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pues, no, agradecer de nuevo a Ramón y tenemos ahora un descanso para que podamos un café para poder hablar más personalmente. Muchas gracias. Gracias.